La red hispanoamericana de mentores es una comunidad de profesionales, consultores, asesores, conferencistas, autores de libros que practican la disciplina del mentoring. Esta comunidad fue conformada, fue fundada por Daniel Fernando Peiró, un coach muy conocido a nivel internacional, argentino, que reside en Costa Rica desde hace 7 años. Y tuvo esta visión de armar esta comunidad, impulsar esta disciplina del coaching en la región latinoamericana. En marzo del 2014 asumo la presidencia de esta red y el compromiso de consolidar esta organización como personalidad jurídica en Panamá. Esta acción va a ser una de las tantas acciones que vamos a ejecutar durante este periodo. Recientemente hicimos una reunión del comité directivo en San Pablo, la primera reunión del comité directivo, con personalidades importantísimas de diferentes ciudades y países de Latinoamérica. Y bueno, una novedad y una primicia para esta nota es que la red hispanoamericana de mentores pasa a llamarse red global de mentores. Porque vamos a relanzar esta comunidad para todo el mundo. El porqué de esta comunidad, esta comunidad o el propósito de esta comunidad y de esta organización es certificar a profesionales que desarrollen la disciplina del mentoring. Hoy el mentoring no es una profesión, es una disciplina y no existe organización que diga cuánto sabe cada mentor. Los profesionales saben que saben pero no saben cuánto saben y la red hispanoamericana de mentores llega con una norma de cuantificación del conocimiento de los mentores. Existen diferentes propuestas, una de ellas y la más interesante es la certificación. Es la posibilidad de postularse como para certificar como mentor junior o como mentor senior. Para ello el postulado tiene que cumplir determinadas condiciones, cantidad de horas de vuelo, cantidad de horas de conferencista internacional, cantidad de paper o escritos o libros. Es decir, la red propone un umbral para cuantificar el conocimiento y la experiencia y la trayectoria de cada profesional. ¿Para qué? Para que el mercado de los emprendedores, de los directivos, de los managers puedan recurrir a esta red y solicitar mentores para su crecimiento y para su carrera profesional. Los directivos, empresarios, emprendedores tienen la posibilidad de ingresar a nuestro portal y poder buscar en la zona de comunidad, de directorio, cada uno de los profesionales que tienen el expertis para poder ser su mentor. Dentro del portal hay una sección en donde cada miembro tiene su información detallada y de esta forma poder recurrir en busca de un mentor de negocios, de empresas de servicio o un mentor de carreras directivas corporativas o poder específicamente, inclusive buscar un mentor en su país con determinadas características. Recientemente estuvimos en el festival de Latin American Quality en donde estuvimos dos días de conferencia y el 60% de conferencistas fueron aportados por la red hispanoamericana de mentores. Esto garantiza una calidad de contenido y una calidad de exposición que la institución que requiere de conferencista puede buscar y encontrar en la red. Visitando la página web de la red hispanoamericana de mentores puede encontrar el embajador de su ciudad y concertar una entrevista y manifestarle la necesidad de conferencistas en su evento. La red evalúa su evento y con todo gusto puede participar con conferencistas afines a la disciplina que quieran difundir. Para estar enterado de las actividades de la red hispanoamericana de mentores los invito a ingresar sus datos en la página web y podrán recibir newsletters mensuales con las actividades que vamos a desarrollar en las diferentes ciudades de Latinoamérica.